¡Una cumbia fronteriza! ¡Chavas! ¿Cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Sí, efectivamente está muy padre porque vean nada más dónde estamos. La Latino, La Madero, Motolinea, El Zócalo. Sí, efectivamente. Estamos en la caótica, en la gigantesca, pero bellísima Ciudad de México. Y pues como ya pudieron ver en el título del video, el día de hoy vamos a hacer un tour del taco. Un tour que la verdad es de cuándo queríamos hacer porque sabemos que la Ciudad de México está llena de rinconcitos súper deliciosos y pues el día de hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos de ellos. O sea, obviamente no vamos a abarcar ni la tercera parte ni la cuarta parte de los lugares que son. Ni el 0.0101%. Pero vamos a abarcar algunos lugares, sobre todo que están aquí, céntricos, que ustedes pueden venir, conocer, disfrutar y sobre todo degustar. Y pues efectivamente para los muchachos que son fans de los tacos, de los que dicen no, en Tijuana son los mejores, no, en Sonora son los mejores, no, en, ¿sabes dónde son los mejores? Venganse a probar estos y ya nos dicen qué tal están. Mati, el día de hoy son tacos, ¿qué tiene? Si vas a comer tacos. Es que él quiere waffles. Chavos, pues ya estamos aquí en el primer puestecito donde vamos a probar tacos. En este puesto venden taquitos de birria y de cabeza. Y pues están aquí en la calle Madero y calle Motolinea. Como que por aquí hay muchos puestecitos, hay muchísima gente desayunando. Este puestecito de aquí abre nada más hasta las 10 y media de la mañana, así que pues vamos a probarlos. Ya a las 11 de la mañana, como es costumbre de su desayuno, ya no van a encontrar nada. Entonces, nada más venden estos dos de birria y de cabeza. Ahorita nosotros pedimos uno de birria porque la verdad no tenemos como que tanta condición física para poder probar tantos tacos el día de hoy. Pero vamos a intentarlo. Entonces ya saben, con su salsita, con su cebollita y todo, pues vámonos recio, vámonos para adentro. Entonces va la prueba de fuego, la prueba de fuego, la que pocos conocen, la que, bueno, la baby es con un poquito A, pero yo me lo voy a echar el de más. Ya saben, con su salsita roja, ¿qué tal? Para la cruda también están estos bien chidos, ¿eh? Y pues ahora va mi turno, ahora va mi turno a ver, ahí va la mordida, la tradicional. Chavos, y pues en este tour que estamos haciendo el día de hoy, les incluye 5 boletitos, cada boletito equivale a un taco. Ustedes pueden distribuirlo de la manera que ustedes quieran. Se visitan 7 lugares, ya si ustedes dicen, no, pues a mí no me gustan mucho los de birria o así, o sea, a lo mejor aquí no comen. Pero en el siguiente puesto, no sé, digamos, son de carnitas y les gustan mucho las carnitas, se pueden echar los 5 si quieren. Los 5 boletitos ahí en los de carnitas y ya los demás, en los lugares donde vayan visitando, pues ya los demás los pagarían a ustedes. Pero para que sepan distribuir muy bien sus boletitos. Estos tacos, la verdad, vienen muy chonchitos. Yo creo que yo sí me echaría los 5 de aquí porque la verdad están muy buenos. La salsa está bien rica. Sí, exactamente. Y pues yo creo que nosotros siempre decimos que es garantía de que las cosas están ricas cuando hay mucha gente y se acaba bien temprano. Sí, entonces vengan aquí, igual si no quieren venir en tour, aquí están en motolínea y madero, ya saben, palas crudas o algo así. No tienen nombre, de hecho, eso es lo chistoso, chistoso exactamente. Entonces, pues aquí están, son los mismos muchachos. Chavos, el tip aquí es, por ejemplo, ahorita ya terminamos de ahí de los tacos. Y ahorita vamos a caminar por esta increíble calle que es la madero. Es una de las más tradicionales de aquí de la Ciudad de México. Y pues sí, la verdad, sí se requiere aquí como un taquito y una caminata, ¿verdad, baby? Sí, para que se te baje, puedas hacer más espacio y puedas comer en el siguiente, pues. Sí, exactamente. Entonces, ya saben, traemos a los guías oficiales, a Naye y al Alonso. Pues ellos ya saben, ya son locales de acá y pues si les da miedo la Ciudad de México o algo así, este tour lo pueden contratar con nosotros y pues ellos los llevan a todos los lugares. Incluso a los más recógnitos. Si ustedes dicen, yo quiero conocer la vecindad de Rubí, los llevan. Yo quiero conocer que los tacos de ¿sabe dónde? Ahí los llevan. Ustedes nomás pidan y vámonos recio. Ellos son los expertos acá en todo este tipo de cosas. Chavos, y pues hemos llegado al segundo lugar. Este lugar está ubicado en Isabela Católica, casi esquina con 5 de Mayo. Unos cuantos localitos, unos tres, cuatro localitos hacia Isabela Católica. Estamos en los super tacos de guisado. Hay mucha variedad de tacos de guisado. Creo que eso es algo también como típico aquí en la Ciudad de México. Que venden que de chile relleno, que no sé, tienen mucha variedad. Hay muchos guisados que ustedes pueden elegir, pero nos dijeron que el más tradicional o el que la gente más pide aquí es el de prensado. Así que vamos a probar uno de prensado y uno de chile relleno, que ese pues es algo así como diferente pues para mí comer un taco de chile relleno. Entonces pues vamos a probar. Sí, para los muchachos extranjeros, si les dicen que la salsa no pica, sí pica. Entonces chequen muy bien eso porque luego dicen, bueno, también enchilados. Nosotros decimos así de, no, no pica, pica poquito. Sobre todo los que están acostumbrados a no comer nada de chile. Entonces pues yo pedí el tradicional de chicharrón prensado y pues la Bélis allá tiene el de chile relleno. Entonces vamos a darle la prueba de fuego. Ahí va, entonces lo sirven con arrocito y luego uno le echa pues salsita y todo ese show, vienen de doble tortilla. Bueno, yo soy fan de los tacos de guisado. Pero la verdad sí vienen muy, muy, muy rellenitos. Chavos, pues yo tenía cinco oportunidades, pero creo que me derrengué aquí. Entonces ya llevo uno de birria y tres de prensado. Estos están increíbles, están muy buenos, no pude más. Y si vienen a estos lugares, no dejen de probar las salsitas que están la verdad muy, muy ricas. Este lugar está abierto de 7 de la mañana a 12 del día, los 365 días del año. Pueden venir en Navidad, Año Nuevo, el día que sea y van a encontrar abiertos. No sé si podría calificar los tacos o algo así. No sé, sería como un pecado o algo así. No sé, pero yo les doy 10. La verdad sí están muy, muy buenos. 10 de 10, sí. Sí, la neta sí. Yo aquí me podría gastar mis cinco tiros aquí. No, deja espacio, deja espacio. No, no quiero probar más, ¿verdad? Sí. Y entonces, pues... Deja espacio, porque luego la otra va a llegar y no, yo creo que mejor acá me los hubiera echado y luego va a llegar a la otra. Yo espacio tengo. No, acá. Chavos, y pues si vienen en este tour, aquí en este lugar les incluye una orden de tacos que vienen siendo tres taquitos. Y aprovechenlo, por el amor de Dios. No pidan nomás de a uno porque no, hombre. Yo creo que aquí no coman en una semana, ¿no? o algo así bueno vengan con mucha hambre no conocen en una noche anterior coman ligero el día anterior para que este día traigan unas ganas así de comer muchos tacos estos tacos son 10 de 10 están muy buenos chavos y pues después de salir de ahí otra caminadita por el round segundo round de caminada ahorita vamos hacia el zócalo para bajar un poquito la comida porque la verdad sí sí ya no a uno medio lleno pero con muchas ganas de ganas a los tacos chavos y pues ya que pasamos por aquí por el centro ya venimos a que michelle se hiciera una pequeña limpia por ahí para que se le alineen los chacras las vibras alineen los chacras igual si tienen tiempo esto también es algo recomendable es algo muy tradicional de aquí pues es cooperación voluntaria entonces esto está muy chido chavos y si en este tour del taco ustedes dicen sabes que en esto un descansito para hacer más huequito en mi estómago y me quepan más tacos este tour les puede incluir la entrada a alguna atracción de aquí del centro puede ser al templo mayor puede ser a palacio nacional en este caso nosotros entramos a palacio nacional y la verdad está muy muy padre el recorrido desafortunadamente no pudimos grabar porque pues por ahí nos dijeron que no se puede grabar solamente tomar fotografías y dentro no nos podemos desperdicar la segunda es que las fotografías están permitidas siempre y cuando sean simples videos y notas de voz están completamente por ahí les vamos a mostrar unas fotografías que tomamos el día de hoy en este lugar y la verdad vale muchísimo la pena entrar esta es la casa del presidente de la república entonces por eso está como que todo súper cuidado y así haya lugares donde no tiene uno acceso si la verdad bueno al menos para nosotros fue muy muy padre poder ver los morales de diego rivera es que uno veía en los libros de texto gratuito aquí los vemos exactamente o sea es la original pues entonces esto estuvo muy muy padre si aquí es donde se hace la mañanera que es donde se hace todo ese show y así la verdad yo nunca había entrado aquí siempre lo había visto por fuera bueno nunca habíamos entrado aquí siempre lo hemos visto por fuera pero la verdad vale cada minuto que uno está ahí adentro aprendes mucho exactamente es una visita guiada y pues por ahí dicen que no se pueden tomar fotos que para la izquierda que para la derecha que porque ahí está gestionando el presidente y así entonces pues la verdad si es una experiencia muy chida si la pueden hacer no duden en hacerlo chavos y pues llegamos a este lugar vean aquí enfrentito está el zócalo está sobre la misma calle madero y llegamos a este lugar que se llaman los tacos de canasta los especiales los especiales de hecho este lugar es famoso yo en lo personal he visto varios tiktoks de este lugar desde que llegamos vimos un montón de fila avance súper rápido así que no se preocupen rápido se van a comer sus tacos si aquí les incluye otra orden de tres tacos la verdad si están muy llenones porque están muy grandes pero pues no sé yo siento que si hay mejores la verdad aquí no se gasten sus dos boletitos o su boletito porque están buenos de chicharrón de frijol de papa y si están ricos están más llenones de lo normal porque normalmente los tacos de canasta son como un poquito más chiquitos pero estos están llenos la salsa que manejan ahí no pica tanto pero los pepinos y pican más y pues entonces esta es la siguiente parada que tenemos el día de hoy hay como muy pocas necesitas disponibles dos modos ya saben que los tacos de este tipo se comen como parados digo no sé si califique esto así pero si les de como un 8 hasta ahorita siguen ganando los anteriores chavos y pues va la prueba de fuego vean ahí la baby se lo preparó nos dicen acá los muchachos que la tradicional es la salsita verde esa que lleva un montón de aguacate no es el aguacate falso entonces va con eso va le pueden acompañar con chilitos estos jalapeños y pepino pero el pepino pica o no sé pero tiene como especias más o menos y dice abril que si pica más o menos es que si tiene como unos pedacitos de chile y de pero no sé que chile sea pero entonces pues para la prueba de fuego para la prueba de fuego ahí la baby se está echando uno de chicharrón ahora no son tacos como de los de canasta que dice el amigo bolonso que están como muy chiquitos y pues estos están más grandes yo pedí acá unos de chicharrón y unos de uno de frijol es la prueba de fuego ya saben que a mí no me gusta el aguacate pero voy a tener que probarlo así con la salsita tradicional Chavos y pues este lugar está abierto de 9 de la mañana a 9 de la noche y abre de lunes a domingo y ustedes quieren venir algún día también por su cuenta pues tengan en cuenta este horario y pues todos los días lo van a encontrar abierto chavos y después de esa caminada ya llegamos a nuestra cuarta parada que es la taquería arandas la verdad hay muchísima gente ya saben luego en la mayoría de los lugares aplica eso de que si hay mucha gente es porque está bueno y pues la verdad en este lugar van a encontrar mucha más variedad que los otros lugares aquí van a encontrar desde tacos tortas gringas quesadillas tostadas de pata que hay pozole ya hay platos más armados como de milanesa de bistec hay tacos de carnitas para los que quieren probar tacos de carnitas aquí van a tener una variedad más amplia en este caso también se convirtió por ahí unos taquitos de tripa dice que no le convencieron tanto pero por ejemplo michel se comió unos de longanice dice que le gustaron mucho así que pues bueno también ha de ser porque ya también venía sin tanta hambre sí la verdad yo creo que aquí como que si gasten uno de sus boletitos porque aquí les incluye una orden de tres tacos y un agua también las aguas y están muy buenas hay de avena de horchata y hay de todos los sabores de hecho las hacen aquí a un ladito las hacen así como naturales de guayaba está muy chido la verdad y pues si los taquitos y están están buenos pero si he probado mejores la verdad entonces esta es otra opción si a ustedes no les gustan lo mejor los tacos de suadero o los otros tacos pues aquí ya pueden probar algo como más en forma un pozole o algo más la carta es muy amplia ya saben el tradicional trompo este con la piña y pues este lugar lo van a encontrar abierto desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la mañana o sea que cierran cinco horas casi casi las 24 horas está abierto este lugar entonces igual también para después del after o algo unos taquitos vámonos recio aquí con los taquitos chavos y pues ya entramos aquí al templo mayor está incluido en el presupuesto ahora en el tubo pero la verdad es algo a mi parecer muy cansado porque ya estamos cansados de caminar si es un tour de caminar bastante entonces tienen la opción de hacer las dos cosas o se dice no yo quiero enfocarme más a pura comida pueden hacerlo o durar un poquito más como en las taquerías o así porque nosotros lo hicimos digamos como que de cierta manera rápido porque en cada taquería era así como que échate uno o dos máximo y vámonos a lo que sigue y así y aún así la verdad nos hemos llevado bastante tiempo aparte es lo que les decía ahorita o sea vas caminando y caminando pero vas reponiendo energía porque en cada taquería te vas comiendo algo entonces desde que traes energía traes energía pues la visita a este lugar ya es opción hay muchos vestigios muchas cosas es algo increíble tiene varias salas entonces ustedes necesitan venir con un buen tiempecito para recorrerla bien bien y pues nuestro último punto los taquitos más predilectos que bueno es que también son mis preferidos los tacos de hígado y pues si vean nada más a dónde llegamos a los increíbles tacos de hígado de aquí de tepito de nada más ay papá y luego con su salsita y luego lo más chido es que son a 10 pesitos nomás no hombre están bien chidos hígado con cebollita mmm que tal ahí están no hombre están bien chidos entonces aquí llegan por un taquito y vámonos recio con lo demás ya no más hombre bien surtiditos cebollita en papelito ahí está y luego ya nomás le vamos a echar acá la salsita y pues vámonos recio a ver ay no puede ser tanto agua a la boca a ver si pica más o menos hoy no pica a ver si que no pica a ver el otro ahí está a ver vamos a ver vamos a ver y aquí va lo mejor la prueba de fuego la prueba de fuego yo sé que a lo mejor no me considero muy experto en tacos pero los de hígado son la neta mis favoritos los de tripas y los perdón los de tripas y los de hígado hombre nada más nada más está muy bueno y pues ahora la baby ya saben que tome poquito aquí también les incluye una orden de tres pues vámonos recio con tres tacos pero aquí nos van a echar tres yo aquí me gastaría mis cinco papelitos la verdad nada más chavos y pues este lugar lo encuentran abierto de 10 de la mañana a 4 de la tarde así que pueden desayunar y comer aquí la neta si está bien chido chavos estos tacos solamente cuestan 10 pesitos y si no son de mucho comer con unos dos taquitos llenan y si son de buen comer con unos cinco como los que se echó Damian más o menos tienen vente para ti es que ya se había pasado ahí a una zapatería a sentarse a sentarse en la silla nomás y pues la verdad la atención en este lugar es muy buena es como muy cálida como si te conocieran así de pásale güerito pásale y luego todos somos güeritos y así la verdad que sí se los recomendamos yo no soy tan fan del hígado he de decirles no voy a mentir le di una mordida me gustó y todo pero no me eché ningún taco también fue el que si se echó por ahí como no sirvo si no la verdad que está muy chido sobre todo la atención así te sientes como en casa como si tu jefa te estuviera echando ahí unos tacos de hígado la neta chavos y pues con esto la verdad que sí está un poquito cansado porque sí es caminar bastante si yo lo subestime pero a la vez también es bastante bastante delicioso si la neta que si si alguno de ustedes reconoce o algunas otras taquerías díganos aquí abajito en los comentarios para ir y probarlas y darles un veredicto de todas maneras este tour también lo pueden armar a su gusto por ejemplo si ustedes ya conocen ciertas taquerías han visto en tiktok alguna taquería en específico algún lugar en específico que quieran conocer este tour se puede armar y decir sabes que yo quiero conocer estos cinco taquerías a lo mejor alguna de las que ya visitamos nosotros y agregarle alguna otra o así se puede armar así también recuerden que aquí en la cajita de información les dejamos los datos de todo de la agencia y de todos los chavos agentes ahí piquenle al que más confianza le tengan y pidan la información de este tour si lo más importante pues cuánto cuesta verdad también puras promociones chidas también les vamos a observar desde el hotel todos traslados de la central desde el aeropuerto todo aquí en ciudad de méxico y en todo méxico literalmente muchas gracias y ahora mismo nos vemos hasta la que sigue bye